Núya Hermes Netalil Sánchez Gómez que nada, nadie quería que no cabiera y estaba en el departamento de Buenos Aires en el departamento de Buenos Aires y esas ramas, ni yo, como era, ya no yo íbamos de acuerdo pero ahora no usé y no me di cuenta y llegamos a darse vez haceigan, no me di cuenta las mujeres sobre las mujeres nos pasan en las mujeres y no nos pasan en las mujeres Mi nombre es Hermes Netali Sánchez Gómez, soy indígena del grupo étnico Kayyari, soy estudiante de la Universidad del Valle en Literatura. Yo vengo de la comunidad de Buenos Aires, que queda en el departamento de López, en la orilla del río Canarí y Apópolis, y allí nos relacionamos principalmente con los idiomas Barazano, Taibano, Tatuyo, Tucano y Cubeo, pero principalmente voy a hablar de mi grupo étnico. Aproximadamente hay 200 personas que se reconoce étnicamente al grupo étnico y de esos 200 hay en el último conteo que hicimos hay 55 o 50 que hablan ocasionalmente, y de esos 50 hay solo dos familias o dos lugares en donde se hablan permanentemente el idioma, que es la de mi familia y la de mi tío Juan, y esos son los únicos lugares en donde los niños aprenden el idioma. Entonces, las posibles causas que hacen que pierda el idioma pueden ser estas. La primera, la educación que recibimos por parte del gobierno es completamente el español privilegiando las enseñanzas, conocimientos occidentales, entonces, haciendo que los jóvenes pierdan las tradiciones ancestrales. Entonces, el otro, la otra razón puede ser, o es que los, la influencia de la cultura blanca haciéndose, interesar más a los jóvenes en la moda, en la música, y más cosas, haciendo que ellos se desinteresen en la cultura. Y la última, es que tradicionalmente los jóvenes cabillarí se casan con otras mujeres de otro grupo étnico y los hijos nacen hablando o terminan hablando al idioma de la mamá y principalmente el barazano que es el dominante. Trabajando con dos profesionales, uno, un antropólogo y otro lingüista. Principalmente trabajamos recogiendo informaciones y después documentando la lengua o el idioma para luego yo ir y enseñar a los niños la importancia del habla y fortalecer el grupo. Gracias. ¡Gracias!